Ya viene amaneciendo, ya la bendición llegó. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. La almorada de la mañana, a tu ventana, vengo a cantar. Con mucho gusto y con alegría, los buenos días te vengo a dar. Ya viene amaneciendo, ya la bendición llegó. Levantate de mañana, me dirá gracias a Dios. Con mucho gusto me dimos, para dar gracias a Dios. Por todo lo que él te dio, en el año que pasó. Ya viene amaneciendo, ya la bendición llegó. Levantate de mañana, me dirá gracias a Dios. La vida que Dios te dio. Levantate de mañana, me dirá. Levantate de mañana, me dirá. Levantate de mañana, me dirá. De alegría y felicidad. Damos gracias al eterno, porque un año más te da. Levantate de mañana, me dirá. Levantate de mañana, me dirá. Levantate de mañana, me dirá.